Hablando de gente que eh, 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 eh Y la música Para introducir a nuestra próxima invitada Ay Oye, está con nosotros Natalie Madrid, ella es la reina De Calla Abajo de la Villa Y por supuesto viene aquí a acompañarnos Además con su belleza, con una linda actividad Que están organizando para que usted se divierta Y obviamente apoye a esta belleza Bellísima, ¿cómo estás mi reina? Muy bien, muchas gracias por el espacio Y bueno, los invito este 2 de octubre Al Grand Parking con Calla Abajo de la Villa de los Santos 2017, habrá reinas invitadas Taboritos, Murga y sobre todo Bailes con Jack de la Oma, así que los espero a todos por allá Y a ustedes también. Indudablemente el carnaval Es la fiesta favorita de los panameños Y en la Villa de los Santos Los carnavales quedan muy, muy, muy buenos ¿Qué traca y abajo del próximo año? Bueno, muchas sorpresas, así que los exhorto que a ustedes Lo vivan en carne propia, estos carnavales 2017 En la Villa van a estar súper chéveres Muy seguros, familiar, así que Yo les aseguro que las dos tunas estamos trabajando Para que ustedes vivan un carnaval inolvidable Oye, cuéntame, ¿cómo te estás preparando? Bueno, tanto físico y mentalmente Es un año de preparación muy duro Sobre todo un grupo de personas Que se matan trabajando para que En el 2017 los carnavales queden espectaculares Y bueno, que todos se sientan satisfechos Al ver el trabajo que hemos logrado Durante todo un año Qué chévere Alexis quiere hablar de la reina Quiero hablar de la reina Su digno caballerito Ok Después él dice que a uno le hace bullying Él solito se hace bullying Necesitas un becán chiquitito, ¿sí? Ahí me encanta que tú le lleves la corona Titi Arranca, arranca, dale Titi, dale ¿Opina? Yo siempre pregunto acerca de la comida Porque me encantan estas actividades Porque hay abundancia y matanza y demás ¿Qué tenemos matanza ese día? Bueno, es un parking con callos de la villa O sea que sí, comida así Tipo matanza Asados y cosas así Y cosas fritas Cosas fritas Cosas fritas Cosas fritas y ricas Cosas que hacen daño a las reinas Yo tengo una réplica aquí ¿Por qué a los 18 años yo no me veía así? ¿Qué está pasando? Yo tampoco Muchas gracias Tan bella, tan bella Oye, ¿sabes qué? Tú deberías como enseñarme a mi Erika El pasito de las reinas Claro ¿Cómo es? Enséñale, muéstrale aquí a nuestras heridas Acá, vamos para adelante Un poquito La técnica La técnica manotriz La técnica manotriz de la reina Es hombro, codo, muñeca ¿Hombro, codo, muñeca? Hombro, codo, muñeca ¿Pero cuál es la pose? Ajá, ahí O sea, la pose va aquí Ay, ay, ay Mírame estas reinas Ay, no, yo soy de la reina Gran becita y todo lo demás Vuelta Ay, ay, ay Ay, madera Ay, madera Ay, ay, ay ¿Son las dos manos? Las dos manos, sí Puedes usar una Ajá Hay madera Está medio jodida la manera Pero hay Yo parezco como un wishy wiper Y la vueltita que no puede faltar La vueltita, la vueltita La vueltita, la vueltita Si me gusta, eso está rica Y la van aquí